Nosotros somos el equipo 3, les vamos a hablar del concepto de elipse. Mi compañera en un momento les va a hablar sobre... El elipse es una figura geométrica curva y cerrada con dos letras perpendiculares desiguales que resulta de cortar la superficie de un cono por un plano. La elipse es una curva cerrada y plana cuyos puntos constituyen un lugar geométrico que tiene una propiedad de que la suma de distancias de cada uno de sus puntos y a otros dos fijos F1 y F2 llamados focos es constante e igual a 2A siendo 2A la longitud del eje mayor a B de la elipse. Y aquí está el gráfico que este es el eje menor, este es el centro, el foco, el vértice, la con vértice, el eje mayor, el foco y el vértice.